Todo lo que necesitas saber sobre los pasatiempos y la vida amorosa de Kagatay Ulusoy fuera de la actuación. Bienvenido a mi canal de YouTube de Primavera TV. Para tener información sobre los últimos y más precisos temas de agenda y proyectos sobre los actores turcos de los que eres fan, por favor apóyame suscribiéndote a mi canal, me encantaría que te gusten mis vídeos. Quedo a la espera de sus comentarios. La serie turca de Taylor ha logrado atraer a espectadores de todo el mundo con la apasionante historia de Peyami Dokumachi desde su estreno en Netflix el 2 de mayo. En la miniserie, el personaje principal es un famoso sastre que heredó el talento y el negocio de su abuelo. Inicialmente, ella está a cargo de coser un vestido de novia para la prometida de su mejor amiga. Pero esta misión abre inesperadamente la puerta para que los oscuros secretos que los tres han estado ocultando durante algún tiempo salgan a la luz y pongan sus vidas patas arriba. En la producción, Dokumachi es interpretado por Kagata y Ulusoy, quien ha sido admirado por su talento y belleza desde que apareció por primera vez en el escenario de la serie. El traductor no es un novato en la actuación, pero gracias a su papel protagónico en este proyecto, su reputación va en aumento y ya se está convirtiendo en el nuevo rompecorazones turco de moda, sus aficiones fuera de la actuación y su vida amorosa en Turquía, su tierra natal Kagata y Ulusoy, 23 nació en septiembre de 1990 en Estambul. Dio sus primeros pasos en el mundo del espectáculo como modelo, pero luego decidió saltar a la actuación. Hizo su debut actoral en 2010 con un pequeño papel en la película Recep y Vedic 3. Al año siguiente, hizo su debut televisivo interpretando a Emir Sarrafoglu en la serie de televisión Feriaz Siri. La producción, que se completó en 2012, fue un éxito impresionante que la hizo famosa. Desde entonces, no ha parado de encadenar papeles protagónicos en producciones cinematográficas y televisivas. Medsesir, 2013, Inside, Nada es lo que parece, 2016, Protector Hakan, 2018, y Yesil Sam, 2021, son algunos de sus proyectos televisivos en los que destaja por su talento y destreza. El traductor es vidas de papel brilló en la pantalla grande con su trabajo en largometrajes como 2021, y Delival, 2015. Por su actuación a lo largo de su carrera, Kagata y ha sido ampliamente reconocido con una decena de premios, entre ellos dos mariposas de oro al mejor actor y casi una veintena de nominaciones. Problemas con la justicia. Sin embargo, la destacada carrera del actor no está exenta de escándalos. Fue uno de los 30 actores arrestados por posesión de drogas por la policía de Estambul en 2013. Según el medio, el artista fue condenado a cuatro años y dos meses de prisión por tráfico de estupefacientes. El actor y sus demás compañeros negaron haber cometido tal delito, aunque admitieron haberlo consumido. Sin embargo, fue absuelto del cargo en 2019 y condenado a diez meses de prisión por consumo de drogas con suspensión, según diez minutos. Estaba en libertad condicional y no fue a la cárcel. Kagata y logró dejar todo atrás y continuó construyendo su carrera. Actualmente tiene dos proyectos en preparación que promete volver a conquistar audiencias en todo el mundo, otras aficiones y estados emocionales. Aunque no es muy activo en Instagram, la atractiva estrella tiene cerca de nueve millones de seguidores. Sus publicaciones son en su mayoría vistas previas de los planes en los que trabajó y sus logros personales. Sin embargo, también hay acciones dedicadas a hobbies como hacer deporte. Ulusoy ama el baloncesto y el fútbol, así como la pesca. De hecho, jugó el último en su infancia, pero el galán no solo es guapo sino que tiene un buen corazón. Por ello, apoyó con donaciones proyectos filantrópicos como la Fundación para Niños Necesitados de Protección. En cuanto a su vida afectiva, su relación con la actriz turca Duy Busarisin, con quien sale de forma intermitente desde hace unos cinco años, ha ido en aumento. Roto. Por lo tanto, Kagata y Ulusoy aparentemente está soltero y está pasando por una gran etapa en su vida gracias al éxito público de The Taylor en la plataforma Netflix. Hemos llegado al final del vídeo chicos, gracias por ver el vídeo hasta el final.